Pues muy buena, de nuevo en la BMW K75, de nuevo rodando por los montes de Málaga y de nuevo un problema con mi termo del agua. En esta ocasión yo pienso que lo que se ha jodido es el regulador de caudal. A este paso vamos a hacer un máster en este asunto de fontanería, así que empezamos con el vídeo. Bueno, pues decía que de nuevo un nuevo problema con el termo porque anteriormente ya subí un vídeo después de tener el termo un par de meses parado en el que, bueno, pues lo arreglaba, llamémoslo así, pues soplando el tubo este principal con el inyector este que tiene, soplando eso, limpiando ese interior. No estaba como obstruido, tenía una pelusa. Luego también volvió a subir otro vídeo en el que cambiaba el termopar porque había hecho lo del primer paso, esto al año siguiente, otra vez un tiempo parado el termo pues porque yo en verano me ducho con agua fría, no me importa. Y bueno, pues no encendía después de limpiar lo que hice en el vídeo 1 y tuve que cambiar el termopar. El termopar de mi termo, bueno, pues quizá tenía 20 y pico, quizá 30 años porque mi termo creo que es del año 89, creo. Y bueno, pues fue cambiar el termopar, lo monté todo, todo limpio, bien montado y genial. Y de hecho calienta muy bien. Pero cuál es el problema, que ahora me está perdiendo agua por lo que yo pienso que se llama regulador de caudal según me informo en un sitio o en otro, creo que se llama regulador de caudal. Yo ni soy fontanero, ni soy experto en esto, ni nada. Así que bueno, pues corto aquí, voy para casa de nuevo a mi cocina, os enseño el problema y vamos a ver si lo solucionamos. Bueno, pues aquí estoy de nuevo ya en mi cocina con la toalla del vídeo anterior protegiendo la lavadora. Ahora tengo quitada la parte de la cubierta del termo. Aquí lo que decía, en el vídeo 1 limpie toda esta zona, en el vídeo 2 cambié el termopar. Ahí está funcionando perfectamente. ¿Y cuál es el problema ahora? Pues que, fijaos, ¿lo veis? Está saliendo agua de ahí. Es como si dentro tuviese un reten, que no será un reten, yo hablo mecánica de moto, será junta tórica que tendrá que ir por aquí o aquí habrá algún tipo de arandela, lo que sea. O sea, habrá que quitar aquí. Yo cogí una llave inglesa, apreté esta tuerca, nada, muy poquito porque está ya bastante fuerte. Se solucionó en parte, pero luego al tiempo volvió a escapar agua, ¿no? Así que bueno, pues ahí tiene que haber una junta tórica o algo. Esto se gira, va hacia rosca. Y bueno, pues el problema está ahí. Bueno, como digo, va a rosca. Esto ya lo quitamos. Vamos a ponerlo por aquí. Y fijaos de dónde sale el agua, ¿lo veis? Mira ahí dentro. Yo pienso que tiene que haber alguna junta tórica por aquí o algún tipo de arandela o yo que sé. Así que tendremos que quitar esto. Pero claro, antes de cortar el agua, si no aquí pues sería parda. Por cierto, os dejo un vídeo que he hecho esta mañana sobre las 7 y cuarto, 7 y 20, que todavía era de noche, de la llama funcionando, que la veréis un poquito mejor ahí. Repito, ayer, hoy es 16 de septiembre de 2022, ayer monté el termopar nuevo. Bueno, pues hoy os dejo el vídeo de la llama ahí liada. Pues ya habéis visto, y mi termo, pues es un Hunkers, ahí lo veis. Y por aquí tenía, mira, fijaos, esta contraseña, no sé qué. Ahí pone 27 del 11 del 89. Quizá el termo pues no es del 89, pero vaya, que no me extrañaría que este termo fuese del 90, 91. Ahí uno yo lo recuerdo en casa de siempre. Y la verdad que estos problemas que está dando ahora son los primeros que ha dado en tantos años. Cuando dicen que la vida útil de un termo es 5, 8, 10 años, pues ese termo tiene 30 años. Y aquí está dando servicio. Bien, bueno, las reparaciones pues de momento, de momento, y toco madera, la estoy reparando yo. Y está siendo en estos dos o tres últimos años, ¿no? Estos dos últimos años. Así que tenemos que cortar el agua y tendremos que quitar esto. Y dentro ya habrá una junta tórica, o no sé si venderán la pieza esta completa. Pero pienso que la reparación será eso, el regulador de caudal creo que se llama esto. Bueno, en mi casa al ser un edificio antiguo, la llave de paso la tenemos aquí. ¿Veis? Aquí está el contador. Y aquí está la llave de paso. Así que cerramos. Ahí está ya. Ya no tenemos agua. Si hacemos la prueba ahora mismo, ya he abierto, lo veo que ha caído un poquito de agua aquí, ya no tenemos agua. Así que ya podemos liarnos con el termo. Pues ya con el agua cortada también vamos a cortar el gas. Bueno, esto lo vamos a traer para acá. Y también vamos a cortar el gas. Espero que luego vuelva a encender, si no ya habría que limpiar esto. Espero que luego vuelva a encender. Bien, vamos a quitar esto. Tenemos una herramienta, así, una llave de 22. Es la que al menos en este termo coge esta tuerca. Quienes sean un poco noveles de esto, bueno, pues aflojar es en el sentido contrario de la aguja del reloj. Y bueno, aunque he cortado el agua, me pone aquí un cubo, por si las moscas. Ahí ya tengo esto flojo. Esto consiste en darle un golpe en seco que suelte. Llega muchos años apretado, le damos un golpe en seco a la herramienta y suelta la tuerca esta. Bueno, realmente es un conjunto, una pieza conjunto. Imagino que dentro, por aquí llevar una junta tórica. Fijaos, voy abriendo y fijaos el estado en el que está esa... No sé si va a ir a la andela o algo. Me parece que está como podría. No sé si luego esto habrá que ponerle cinta de esta blanca. Fijaos, está soltando un poquito de agua, ya cada vez menos. Y fijaos el estado en el que está esto. Pienso yo que es normal que perdiese agua, ¿no? En fin, 30 años. Sigue soltando un poquito de agua. Imagino yo que tendrá que vaciarse esta zona que tenía ahí. No sé, el interior, bueno, tampoco es que se vea muy mal, ¿no? Después ya apenas suelta agua, simplemente gotita. Ha soltado todo esto. De hecho bien pone el cubo. Y fijaos, esto es que parece que aquí tiene como una grasa, pero no sé que esto... No creo que esto sea una grasa de hace 30 años, ¿no? Es decir, vosotros, yo la verdad es que de esto no tengo ni idea, ni idea. Dentro ya hay como un muelle, parece. No sé si esto debería ser alguna junta tórica. En fin, lo que voy a hacer es... Voy a coger esta pieza, pues siempre me gusta llevar la muestra. Y voy a ir donde compré ayer, ayer fue 15 de septiembre, 16 de septiembre de 2022, donde compré ayer el termopar. Y a ver qué me dicen, a ver si aquí en mi barrio puedo solucionarlo, pues si no tendré que ir a Calle La Unión, que hay un servicio especial de estos termojunkers. O si no, al polígono, creo que San Luis, otrocito que me dijeron. Así que voy a ver qué me dicen y ahora es posible robando. Antes de salir, está con un trapo sucio y limpiador de frenos. Limpiando esta pieza un poco. Esta zona que gira, lo que pasa con una mano no puedo hacerlo, al girar, aquí hay una zona que entra y sale. Bueno, fijaos cómo está el interior, está fatal, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí dentro se ve incluso como un muellecito. No sé exactamente la función que tiene esto porque yo repito, no soy fontanero. Esta junta que hay aquí se ha desintegrado por completo y he dejado un poquito para que la veáis. Pero vaya, que eso le pase un poquito fuerte el trapo y se desintegra por completo. Y no sé si esta junta correspondería a una junta tórica que debería ir en esta hendidura, aquí. Pero bueno, ahora sí, voy a la tienda donde ayer compré el termopar y a ver qué es lo que me dicen. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Habéis visto la comparativa entre el antiguo y el nuevo, os explico. Voy a ponerlo aquí que lo veis mejor, aquí veis la diferencia, obviamente, a estrenar. Se han quedado con el antiguo, bueno, a mí me hubiese gustado conservarlo de recuerdo, ya que lleva pues tres décadas por lo menos en casa. Pero bueno, lo he comprado en el mismo sitio en el que ayer que compré el termopar. Ayer lo pagué el termopar con tarjeta, hace un importe muy pequeño, un negocio local, así de barrio, pues me dio un poquito de cosas, pero es que no lleva festivo. Hoy lo he pagado, hoy lo he pagado en efectivo. Me ha costado 20 euros justos, que con lo que he visto en internet, pues más o menos está bien de precio, ¿no? Y bueno, pues que dure lo que dure, es una pieza nueva y supuestamente pues no debe haber ningún problema. Así que me ha aconsejado que en el montaje, aquí, le ponga cinta de teflón, que ahí tengo, ahora lo sacaré. Aunque por aquí realmente el otro no perdía, el otro perdía desde dentro. Y esto realmente, si habéis seguido el proyecto de la restauración de mi K-75, ¿os acordáis cuando la bomba de freno perdía líquido de freno, que aún cambiándolo retene y tal? Pues perdió, ¿seguí perdiendo? Pues porque aquí dentro hay como una camisa, esto si lo saco, todo este eje, ahí va como una junta tórica central. Y claro, si la camisa por dentro está picada, que es lo que le pasaba a la pieza de esta antigua, habéis visto que fatal estaba toda esta zona, pues claro, aunque ponga una junta tórica nueva, va a volver a seguir perdiendo. Así que montando esta pieza nueva, no debe haber ningún problema. Voy a ir por la cinta de teflón y la montamos. Como digo, me ha aconsejado que la monte tal y como está ahora. O sea, esto girado hacia la izquierda a tope. Si lo giramos hacia la derecha, esto se mete un poquito hacia delante y por aquí este muelle, pues como que se estira un poquito. Pero me ha aconsejado que la monte tal y como está ahora. Si la desmonto, repito, esto es un eje, todo eso queda por ahí dentro y ahí dentro ya una junta tórica. Y esta pieza es nueva, aquí en esta hendidura, que yo pensaba que ya una junta tórica, no la lleva, es tal cual. Así que vamos a montarla. Bueno, hago un inciso aquí en el vídeo para comentar que esa fuga de agua nunca había dado ningún problema. Lo ha dado desde ayer porque yo manipulé la ruletilla, lo que es el mando, ¿no? Regulador. Y bueno, pues esa junta tórica que llevará por dentro seguramente estuviese súper dura o cuarteada y claro, al moverla o menearla, pues hizo que empezase a fugar. Es normal. Pasa lo mismo con las motos. Cuando una moto está mucho tiempo parada o esa gente que presume de kilometraje bajo y la moto ya no sé cuánto tiempo parada, una vez que esas juntas de goma, retene o como queráis llamarlo, empiezan a funcionar, porque empieza el motor a moverse, pues empiezan a dejar pasar aceite, etcétera, ¿no? Por eso yo digo que mejor una moto rodando y cuidada antes que una que lleve mucho tiempo parada, aunque tenga poco kilometraje. Así que si yo ayer no hubiese tenido ese problema y no hubiese forzado, bueno, forzado, movido esa manecilla, pues seguramente no hubiese ocurrido esta fuga, pero cosas que pasan, así que a solucionarla. Por cierto, el montaje de juntas tóricas y piezas de goma, yo aconsejo siempre lubricar la tórica, de hecho yo he visto la tórica que va ahí dentro y está lubricada. Yo aconsejo lubricar la tórica con grasa de silicona. Si habéis seguido mis vídeos de mecánica en moto, siempre a la goma les pongo grasa de silicona. Aquí tengo dos rollos de cinta de esta, así, ¿lo veis? Están los dos empezadas, pero bueno, me sobra. Me ha dicho que le ponga unas 5, 6 o 7 vueltas por aquí y nada, al montaje. También he hablado yo de silicona de junta de motor, pero bueno, para esto obviamente no es, ¿no? Así que le pondría cinta de teflón y vamos a montarlo. Antes del montaje lo que voy a hacer es secar bastante bien lo mejor que pueda con estas zonas para que la rosca, pues, se meta lo más seca posible, ¿no? Para esas zonas estén lo más seca posible. Así que, bueno, voy a secar un poquito mejor. Le pongo cinta de teflón a eso y lo apretamos con la herramienta 22. Ahí veis, he dicho que le doy vuelta de derecha a izquierda. No sé exactamente por qué, pero bueno, ahí estoy. Sí he aplastado un poquito la cinta de teflón para que se asiente bien en la rosca. Ahora seco, termino de secar esto lo mejor que pueda. Y ya se monta. Ahí, eso está ya se quitó. Montamos. Siempre digo, cuando estamos montando algo, nunca se hace directamente con la herramienta. Ya he cogido rosca, la primera rosca o todo lo que podamos, lo hacemos a mano. Porque si corremos la rosca, sobre todo la rosca que está aquí dentro, si corremos la rosca que está aquí fuera, bueno, pues, daría igual porque compramos otra pieza de estas. Daría igual, entre comillas, otros 20 euros, ¿no? Pero si corremos la rosca de aquí dentro, pues, entonces ya sí que el problema es más serio. Vuelvo a sacar esto hacia atrás, que lo he movido antes. Así. Y seguimos apretando. Y la última parte apriente, que esto no tendrá muchos newton metros, ya con la llave 22. Aquí, con la Irimo, cromo vanadio, de 22 apretando. Que, por cierto, me ha dicho, le he comentado que el termo tenía la fecha esa, año 89. Y me dijo, me dijo literalmente, y me lo ha dicho mucha gente que han venido a ver el termo o lo que sea, en alguna revisión, que tenemos como este ya, no se hacen. ¿Por qué será? Así que antiguamente se hacían las cosas para que duran, lo sabéis, ¿no? Listo. Un poquito más. Así. Ya está. Eso yo considero que ya está bastante bien apretado. Así que ahora os queda la prueba de fuego. Abrimos agua, abrimos gas, encendemos termo y a ver si gotea por aquí. Al contrario que antes. Abrimos el agua, gracias. Hacia aquel lado le he hecho para aquí. Bueno, así. Ya tenemos agua en casa. Ahora abrí el gas. Ahora abrimos el gas. A esto lo pasamos aquí. A ver si se escucha cuando pulse aquí. Se escucha, no, cuando pulse aquí se escucha salir gas. Sí, no llega el gas, ningún problema. A ver, presiono aquí. Y ahora presiono aquí, a ver si se enciende. A ver si se queda ahí la llama encendida. O sea que bien, esto si lo paso a la derecha, pues bien. Lo que pasa es que hay mucha claridad aquí, no lo notaré. Bien, ahí está encendida. Por aquí no tiene que haber ningún tipo de fuga. Voy a coger la palometa y voy a girarlo. Esto me ha explicado tan bien, no sé si me he quedado bien con la copla. Ahora mismo que está hacia afuera, o sea el pistón está hacia atrás, deja pasar menos agua, pero como que se calienta más, ¿no? Si yo lo meto hacia adentro, deja pasar más agua, pero se calienta menos. No sé si lo estoy explicando bien o lo estoy explicando al revés, ¿no? Hacia atrás, deja pasar más agua y se calienta menos y hacia adelante deja pasar menos agua y se calienta. En fin, no sé, me lo ha explicado pero no me he enterado muy bien. Regulador de caudal. Bueno, lo que hace es abrir agua caliente a tope. O sea, de verdad que se calienta el termo y ahora afinaré también la palometa. Ahí lo veis. Perfecto. Y por aquí, en principio, no hay ninguna fuga. Voy a poner la palometa y muevo esto. Bueno, voy a cerrar. Si tenemos la palometa llena de agua, voy a cerrar aquí que está el agua para malgastarla y muevo eso. A ver, tiene su posición así. A ver. Ahí, al fondo. Y ahora esto, si lo muevo. Bueno, pues por aquí, en principio, no hay ningún tipo de fuga. No, lo que suena es por aquí arriba. Así que creo que esta reparación nos ha costado 20 euros y creo que está bien hecha. Bueno, pues llevo observándolo un rato y la verdad que nada, es fuga. Así que perfecto, con el teflón de Iperfect. Y ahí no lleva ninguna arandela como parecía llevaba el otro. Aunque el otro que llevaba a lo mejor no era arandela, estaba descompuesto o lo que sea. Quedaría montar, que ya no lo había explicado otra vez, simplemente va aquí. Va aquí, luego se quita la palometa esta, se enrosca una cosa que hay en el centro. O sea, ahí. Y luego ya se pone este mando, ¿no? Así que ahora, pues queda montar eso. Y como faltaría por solucionar, esta fuga que hay aquí, ahora mismo la verdad que no está goteando. Que esta no la voy a grabar en vídeo. Voy a solucionarla, pero ya no voy a hacer vídeo sobre ello. Simplemente, pues hay que cortar de nuevo el agua. También cortamos el agua, apagamos el termo. Y tenemos que quitar esta tuerca. Me ha dicho el hombre de la tienda que tiene varios modelos de juntas planas. Pues llevará una aquí y llevará otra aquí. Con un cepillo de púa metálico podemos limpiar todo esto muy bien. Y luego, pues, ¿no? Cambio una junta por otra. Si queremos, pues le damos un poquito de grasa de silicona a la junta. Al ser de goma. O si no la montamos seco, no pasa nada. Apretamos de aquí y ya está. Lo que no es el tamaño de esta tuerca. Llave fija tan grande no tengo. Pero llave inglesa sí. Pues yo llave fija, bueno, pues tengo creo hasta 24. Luego en vasos de carraca sí que tengo hasta 32. Pero fijando. Así que, bueno, pues llave inglesa sí. Voy a abrir aquí a ver qué medida sería esa tuerca. Pero pues fijaos. Esa tuerca. Yo llave inglesas que no me ha gustado usar en la mecánica, lo sabéis. Lo que pasa es para cosas de casa, pues sí que tenemos aquí una llave inglesa grande. Es una 31 o 30 y... Será 32, ¿no? Porque herramienta 31 al menos yo no he visto nunca. Pero bueno, o 31 o 32. Sería, como digo, limpiamos aquí con un cepillo de púas, por ejemplo, para quitar toda esta cal. Soltamos. Aquí ya habrá una junta plana. Y aquí llevará otra seguro. O si no, llevará una al menos. Y eliminamos la gotera esta que hay aquí. Voy a hacer un vídeo sobre ello, pero ya más o menos os lo he explicado también en este. El termo en algo de mi casa, que yo siempre he visto ahí cubierto, nunca me había fijado en él siquiera. Y ahora ya me he hecho casi, casi, casi experto, ¿eh? La verdad que con todo el tiempo que tiene, salvo esto que se ha puesto nuevo, esto que se ha puesto nuevo y esto que se ha limpiado, está también explicado en vídeo. La fuga esta que hay aquí, que es una gotita, de hecho ahora mismo casi ni suelta, bueno, es un poquito. Pues el resto está, el resto está bien. Así que está bastante amortizado, ¿no? Y dicen que dura 5, 8 de años, sí. 30 y pico, 34. Así que yo lo que voy a hacer es el regulador, lo voy a dejar hacia afuera, yo pienso que es mejor. Al menos todavía 16 de septiembre de 2022 no hace tampoco mucho frío como para ducharse con agua ardiendo, ni en Málaga así tampoco. Cero fuga, perfecto. Voy a montar la tapa. ¿Veis? Ya está encajado de ahí. También de ahí. Entonces se levanta un poquito hacia atrás para que huele por aquí. Antes me soltaba por ahí el agua y en esta pieza que se enrosca ahí, así, la ponéis in situ si puedo, así. Bueno, ahora voy a hacerle unas cuantas vueltas más. Por aquí me soltaba el agua y me caía aquí encima la lavadora, ¿no? Así que bueno, voy a tener que enroscar esto. Así, in situ. Así. Tampoco apretar fuerte. ¿Veis cómo queda? Perfecto. No se ve nada brillante ni nada, por lo que no hay ninguna fuga de agua. Ahora ponemos esto. De alguna manera que entre. Ahí. Ya está. Y aquí ya vamos regulando. Perfecto. 20 euros he costado hoy. 8,50 creo que me costó ayer. Menos de 30 euros. Tenemos ya el termo otra vez operativo. Le hemos quitado unos cuantos años entre el termopar nuevo. Y esta pieza nueva faltaría, repito, la junta esta, que ahora sí tiene aquí una gotilla. Y perfecto. Así que ya está. Vuelvo con la K75 a despedir el vídeo. Yo con el tiempo que estamos ahora mismo lo dejo en la segunda posición. No me hace falta la tercera. Digo, nos vemos con la K75 y despido el vídeo. Bueno, pues habéis visto. Al final la constancia y el buscarse uno a la vida hace que se consigan los resultados, que en este caso ha sido eliminar esa fuga de agua. Ayer puse el termopar, todo muy bien, el agua calentita, pero esas gotitas de agua y a mí las fugas de agua, de gasolina, de refrigerante, de valbulina, de aceite, lo que sea, a mí personalmente me matan. Así que sabía que eso tenía que solucionarlo hoy. Porque no puedo tener yo algo ahí que esté fugando. La otra cosa es una tuerca que suelta un poquito, muy poco, pero es que el otro soltaba, no aguachorro, pero soltaba bastante agua. Eso tenía que solucionarlo hoy. Y luego, pues como comentaba en el vídeo anterior, lo he solucionado comprando aquí en mi barrio. En mi barrio hay varias zonas, pero he ido directamente a donde compré ayer el termopar. Y la verdad que los dos empleados súper amables. Ya, bueno, pues me conocían de ayer, que también estuvimos hablando. A mí me gusta das paliques, lo sabéis. Y a ellos, bueno, pues hemos estado hablando de la fontanería en este caso. Y bueno, pues me han ayudado. Que si luego las juntas tóricas, bueno, juntas tóricas, no, juntas planas de la tuerca esa, que ahora mismo me está fugando un poquito de agua, me han estado ayudando, dando consejos de poner la cinta de teflón, que eso ya lo sabía. Y nada, perfecto. Me compro a mi barrio, me ha costado 20 euros justo. Y pienso que bien, ¿no? En internet la verdad es que valía más o menos igual más el envío. Así que no hubiese compensado comprarlo en internet. Y bueno, comprar en el barrio, disponibilidad inmediata, lo he montado. En un rato he podido comprar tal. El termo reparado de nuevo. Esperemos ya por mucho tiempo. Así que ya está, hasta aquí va a llegar este vídeo. Siempre los vídeos se me hacen muy largos, lo sabéis, pero me gusta explicar todo en detalle. Yo he visto vídeos sobre esto en YouTube, pero van muy, muy demasiado al grano. A mí me gusta explicar las cosas en detalle, la herramienta que tienes que usar, la medida de la herramienta, lo de poner el teflón, no sé, explicar qué me gusta consumir en mi barrio. Se me hace el vídeo muy largo y tal, pues YouTube quizá no me lo promocione tanto como otros vídeos muy cortos, pero me gustan mis vídeos así y es como yo me siento a gusto haciendo los vídeos, ¿no? Explicando todo al detalle. Si alguien tiene una duda, no se atreve a hacer algo, lo que sea, bueno, pues yo pienso que mi vídeo le va a ayudar bastante, ¿no? Y si no, bueno, pues ahí los comentarios que me comenten. Ya el tercer vídeo de fontanería con la K75. Aquí en mi cuenta estarán, arroba nachoakbs1. Si queréis seguirme, todos los días intento estar subiendo cositas, si no son publicaciones, son historias. Y aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo, abajo a la derecha el botocito para que te suscribas al canal si te apetece o si quieres. Y aquí a la izquierda te voy a dejar la lista de reproducción que yo he titulado, o al menos a día de hoy está titulada, repito, 16 de septiembre de 2022, gremios con la K75. Pues ahí tengo dos de cocina, tengo los de fontanería, tengo glicolaje, carpintería, bueno, pues todas las chapucillas de casa que voy haciendo lo meto en esa lista de revolución, gremios con la K75. Como siempre, pulgar en alto, un saludo desde Málaga, espero que a más de uno pueda servirle esto, aunque bueno, pues tampoco deseo que nadie tenga una fuga de agua, tengo que reparar el termo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!